¡Ala, la, 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 la! Nunca sabré cómo vuelve encendido mi noche Nunca sabré cómo vino esta luna de miel La luna abriga en tus ojos y con mi despeño Besa en tu suelo, reza en tu cielo, late en tu cielo Nunca sabré si siento tu pulso en mis penas Nunca sabré en qué viento llegó este querer Mi vida llama tu vida y busca tus ojos Besa en tu suelo, reza en tu cielo, late en tu cielo Y siempre unidos por siempre Mi corazón con tu amor Yo sé que el tiempo es la brisa que dice a tu alma Ven hacia mí, hacia mí, a ver que amanece por ti La luna de miel La, 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 la Nunca sabré qué misterio nos trae esta noche Nunca sabré cómo vino esta luna de miel La luna abriga en tus ojos y con mi despeño Besa en tu suelo, reza en tu cielo, late en tu cielo Y siempre unidos por siempre Y siempre unidos por siempre Que divino Repetir los instantes querido De nuestra luna de miel Vivimos una eterna luna de miel Que divino Dulce de verdad Esos momentos del placer Vivimos una eterna luna de miel Que divino Que bonita es la luna de miel Cuanto no le gusta a una mujer Música Como el luna de miel Haremos el amor Un sabroso el amor Unidos tú y yo Como el luna de miel Tú para mí Que sabroso el amor Y yo para ti Como el luna de miel Cariño por el luna Suabroso el amor Escucha mi corazón Como el luna de miel Suavecito Que sabroso el amor Que bueno y rico Que bonita es la luna de miel Tachimbo, Tachimbo Llegaron a vos Llegaron a vos Llegaron a vos Llegaron a vos Que sabroso el amor Junto al palmar Llegaron a vos Habitaremos Que sabroso el amor El respirar Llegaron a vos Llegaron a vos Mi pichoncita Que sabroso el amor Hacer un millón Llegaron a vos Llegaron a vos Llegaron a vos De cosas bonitas Que sabroso el amor Llegaron a vos 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 Llegaron a vos